Sears, porque Sears. ¡Me entiendes! Las primeras horas de este viernes de 14 grados centígrados, máxima para este fin de semana, para el viernes 26 grados centígrados, temperatura mínima las primeras horas de este sábado de 13 grados centígrados y los dejamos para que disfrute con música de Farrell Williams y esto que lleva por nombre Happy. ¡Suscríbete al canal!